Otra Se me va a viñar Un sol de verano me alumbra la despedida Dejo lejos mi guarida, ¡qué calor! Con un bolso apuestas, mil kilos de pena el hombro En un bus de prisioneros hoy me voy Dejo mi palabra impregnada en las plazas Dejo mi guitarra en las casas